Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia muy importante y muy seria Y que os pido por favor que compartáis en todas vuestras redes sociales y compartáis con toda la gente Que está esperando Fortnite en dispositivos Android Porque, atentos, circula una estafa por email para la beta de Fortnite en Android Que es completamente una estafa de phishing y es una técnica para robarnos los datos de usuario Así que mucho cuidado, ya sabéis que la versión de Android de Fortnite Battle Royale todavía no se ha lanzado de manera oficial Se está haciendo derrogar y esto pues lógicamente como casi siempre supone un caldo de cultivo Pues bueno, para la aparición de versiones falsas del juego Así como la llegada de gente que quiere hacer estafas por correo electrónico Gente subnormal, sinceramente, que invitan a los jugadores a unirse a la versión beta de esta versión móvil Y lo único que quieren es joderte los datos de usuario En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de usuarios Que señalan haber recibido invitaciones para una prueba en versión beta de Fortnite en Android Varios youtubers también han publicado vídeos que afirman que han recibido esta invitación directamente desde Epic Games Lo cual es totalmente falso En el vídeo se puede apreciar que hay capturas de pantalla y muchísimas cosas que avisan al jugador De que se le enviará un código en las próximas 72 horas Pero lo que se envía a 72 horas es que te quitan la cuenta Y luego no puedes iniciar sesión Otros muchos usuarios han afirmado que les ha sucedido lo mismo Sin embargo, y a pesar de que este correo resulta bastante convincente Pues en relaciones públicas de Epic Games, Nick Chester Se ha puesto a los mandos de Twitter para advertir de esta estafa de phishing Y desde aquí lo único que podemos hacer es aumentar un poco la repercusión de su mensaje Si es que no lo ha hecho ya El correo electrónico circula, es una estafa de phishing obvia Y la gente está cayendo en esta estafa y poniendo su información en grave peligro, sinceramente El phishing, para aquel que no lo sepa, es una técnica que se utiliza para obtener datos como contraseñas Los números de tarjeta de crédito o el de tu cuenta bancaria Así que mucho cuidado de verdad gente, por favor Tened mucho cuidado, obviar esto Fortnite está disponible en Android cuando sea completamente oficial No juguéis a APKs ni nada por el estilo que sean no oficiales, por favor Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao!